Nos acompaña precisamente el doctor Carlos Iván Márquez aquí en la sala de crisis donde se está trabajando en la ayuda y todo lo que tiene que ver con la colaboración a todas las personas damnificadas por esta emergencia. Doctor Carlos Iván, buenos días. Se mantiene la alerta y se mantiene la orden de evacuación. Sí, buenos días. Hicimos una evaluación esta mañana con el equipo EPM para que nos dé la situación actualizada. Se mantiene, no es favorable el contexto de la presa, por lo tanto la orden de evacuación preventiva, aguas abajo del río Cauca que involucra todas las comunidades de Antioquia, la parte de Bolívar, Sucre y Córdoba se mantiene en evacuación preventiva, en alistamiento y todos los mecanismos de monitoreo que se están dando hasta que la situación no cambie. ¿Cuántas personas han sido evacuadas? ¿A qué lugares están llegando? ¿Y de qué municipios también se les puede decir que también tienen que evacuar? Nosotros hemos estado haciendo monitoreo desde ayer, fueron más de 5 mil personas que se evacuaron en Puerto Valdivia, en Tarazá, en Cáceres, en Caucasia, en alistamiento y en evacuaciones preventivas, la gente de Bolívar, de Córdoba, de Sucre y hay que decirles que las alcaldías con sus consejos municipales, con los organismos de socorro, con la policía, con todos, estamos acompañándolos para que estén en lugares seguros. Cada municipio tiene unos puntos de encuentro y en esos puntos de encuentro se mantienen hasta que la situación no vuelva a la normalidad. Doctor Carlos Iban, muchas gracias, han escuchado ustedes, se mantiene la alerta, se mantienen los niveles y a pesar de que los niveles están estables, pues la orden de evacuación se mantiene aquí por parte de los organismos de socorro. Desde la Unidad Nacional de Riesgo, Julián Río, Noticias Caracol.